Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Yo no estoy tan bien, estoy congelado, estoy en el estudio y hace un frío de cojones, no sé qué pasa, tío. Hemos pasado de la calor extrema al frío helado, tío. No sé, tío, esto ya parece Conan en la vida real. Estoy hoy para calentarme en un vídeo de Locations Ninja. Esta Location Ninja, sinceramente, está guapa, está muy guapa. Y cumple todos los requisitos para que sea una Location Ninja eficaz. ¿Qué significa eso? Pues bueno, que tenemos el sistema antirredeo, el sistema de protección de anticimiento, es decir, la gente que va corriendo por el mapa con un cimiento en la mano para detectar construcciones cercanas, lo tenemos puesto. Tenemos también una base donde usaremos de forma natural, si la necesitamos. En esta base lo único que tenemos de diferente con la base ninja es que aquí hay un horno, en la base ninja no hay horno, y aquí sí tenemos horno y tenemos la cama. Tenemos aquí unos cofres, carpintero, para cocinar y una cortiduría. Es importantísimo que en esta base, que es la base señuelo, tenga un par de ventanas para que la gente chequee lo que hay dentro y diga, vale, no tiene ni hierro. Y que eso, que no desvelemos que tenemos hierro. No podemos meter aquí ni un caldero, ni un... un armero podríamos poner, ¿vale? Pero que no tengamos un herrero, ¿vale? Tampoco. O sea, es decir, que sea una base totalmente cutrilla, de tier 1 si es posible, y que sea nuestra base de juego. Como ya veis, la he puesto aquí en medio. Bueno, en medio, a ver, está pegada a una roca, muy mona, una base de... recién iniciado en el juego, y nuestra base ninja está por aquí atrás, ¿vale? Esto lo que hace es que la gente detecta una base aquí, que nos dejen en paz con el cimientito, y entran aquí y digan, ¿qué esta mierda que es? A ver qué hay aquí dentro. Oye, tío, aquí hay una cortiduría, vale, ¿qué hay? Tiene un horno. El tío tiene ventanas, además, es un pobre pringao. Bueno, aquí no he puesto ventanas, qué pena, le podríamos robar. Pero aquí sí que tiene ventanas y podemos llegar al carpintero. ¿Qué hay dentro? Pues dejamos ahí un poquito de madera, ¿vale? Conforme esto de aquí lo hemos usado, ¿vale? Que se vea que está usado el compartimento este de aquí. Tiene dos cofres detrás, ¿la abrimos o qué? Ah, pasa, tío, pasa, un tier uno, tío de mierda, pobre chaval, vámonos. Vale, ok. Ya está, misión cumplida, es lo que queremos. Vale, ¿dónde tenemos la... la base oculta? La base oculta la tenemos justamente aquí arriba, ¿vale? ¿Qué es lo más importante en una base ninja? Tener espacio de almacenamiento. Que las cosas de hierro o que nos permitan hacer cosas importantes, como puede ser el caldero, es lo básico. Curtiduría también, si tenemos una cortiduría mejorada también la pondremos ahí. El armero, ¿vale? Todo eso tendría que ir en la base oculta ninja en la zona guapa, la que realmente usaremos nosotros para hacer las cosas de nivel avanzado en el juego. Pues sobre todo almacenamiento, ¿vale? Y la base que ha quedado abajo, la cutre, si en algún momento estamos ya muy fuertes y pegamos un buen sablazo de raide o... o farmeamos mucho o lo que sea, la convertiríamos en una especie de castillo o la haríamos más grande, ¿vale? Y conservaríamos siempre esta base ninja como zona de guardar el loot. Está bastante... en un punto bastante elevado. Como podéis comprobar, estamos aquí arriba. Aquí arriba solo subirás si es el caso de que conoces el hueco, si no, no subes. Y aquí tenemos el acceso de la base ninja. A partir de este hueco de aquí ya empieza la roca, así que yo recomiendo que la creemos en este punto de aquí. Lo que he hecho aquí es meter una columna, ¿vale? Y meter techo. Techo, techo, todo techos. En las esquinas principales de aquí abajo, por ejemplo, cuando entremos, hay ya un techo de estos en forma de cuña, porque no permite construir un techo grande, ¿vale? En este lado de aquí de roca está como bugueado y te permite construir un poco dentro de la roca, que es lo que me gusta de las bases ninja. Que pongamos un poquito... no buguear, pero sí meter cosas en el interior de la piedra y que salgan un poquito para poder acceder a ellas. Ahora lo veréis. Vamos a acceder a la base ninja. Accedemos por aquí, ¿vale? Porque la puerta se abre así, para allá. Y nada más llegar, tenemos aquí un armero para poder construir nuestras armaduras y tal. Aquí lo tenemos, ¿vale? Y tenemos también unos cofres. Estos cofres, como veis, están bloqueados. ¿Qué recomiendo? Dejadlos abiertos. Si llegan aquí y te petan la primera escotilla, no les obligues a reventártelo todo. ¿Por qué? ¿Vamos a seguir conservando la base? No. Una vez una base ninja es descubierta, se abandona. Siempre. ¿Vale? La base ninja es para un único uso. Hacemos un all-in, ¿vale? Así que, esto abierto. Que si rompen esta escotilla, lo tengan fácil. ¡Hostia, otra escotilla! ¿Van a meter aquí bombas? Sí, van a meter bombas aquí. Ahora os lo explico todo. Tenemos aquí, caja de conservación. Es la última... Es como si queremos en el piso de arriba. Aquí tendríamos lo que son armaduras y armas para salir de casa, para equiparnos y tal. Aquí tendríamos pociones de talentos y pociones de... O pescados, ¿vale? Para poder salir embufados. Y tenemos aquí la otra escotilla, ¿vale? Siguiente escotilla. Bajamos. Aquí abajo. Aquí, por ejemplo, ya hay un techo de cuña porque no permite construir un techo grande. Así que techo de cuña. Aquí arriba también hay un techo de cuña, ¿vale? Aquí podríamos meter más cofres de lo que vosotros queráis. Aquí atrás tenemos tres cofres, ¿vale? También estos de aquí están abiertos. Abierto, abierto, tres abiertos, ¿vale? Y un caldero. Aquí fabricaríamos las bombas. Como siempre, a la hora de colocar un caldero en una base ninja, se coloca siempre con la flechita hacia atrás. ¿Por qué la flecha hacia atrás? Porque si le metemos un tral, el tral queda dentro de la roca y no nos obstaculiza lo que es el paso ni nos ocupa espacio necesario, ¿vale? Aquí pondremos el caldero con el tral dentro. Y mirad cómo está el herrero. Está metido dentro de la roca. Es lo que mola de aquí, ¿vale? Podemos acceder al banco del herrero, pero el banco del herrero está metido dentro de la roca. También meteríamos un tral aquí dentro, ¿vale? El tral quedaría, creo, aquí, plantado aquí en medio. Pero bueno, si no, le damos la vuelta y lo metemos de espaldas y ya está, ¿vale? El banco del hermero, no hay problema. Esta puerta está a ver el revés, tengo que colocarla al revés, pero bueno. Ok, último piso de la base ninja. Tres cofres, aquí metemos también cosas importantes. Tenemos aquí una curtiduría. Aquí meteremos la brea y tal. Importantísimo esta curtiduría de aquí. También metido dentro de la roca. Y aquí tenemos un armario simplemente para guardar cositos, un aparador, ¿vale? Curtiduría enchufada en la roca. El tral quedaría sentado aquí en medio, así que ya también está bien. Se lo llevarían todo y dirían, vale, ok, perfecto. Y todo abierto además. Genial. ¿Qué hay de interesante aquí para que yo deje esto abierto, no? También pueden sospechar la gente. Pero pongamos el caso que no sospechan, ¿no? Y cogen todo esto, llevan todo el lutazo que tengo aquí, que tengo muchas cosas de lutazo, y se piran, ¿vale? Debajo del todo de esto, si petamos este techo de aquí, ¿vale? Aparte de petarnos el cimiento que hay al lado y me he reventado el aparador, no pasa nada, ¿vale? Fallo mío, eso tendríamos que cuadrarlo. Hay la zona del lut final. Aquí tenemos, para hacerle la comidita, y sería, como si dijéramos, nuestro refugio, ¿vale? En esta zona de aquí, tengo ahí todos estos cofres, que estos cofres sí que están absolutamente todos abiertos. La madre que te parió, City. Tienen que estar todos bloqueados. Aquí se ve, ¿ve hasta que me puedo meter en la roca? Hasta está medio buqueado, pero bueno. No nos podemos meter, ¿eh? Lo he probado. Si alguien se puede meter, que me lo diga, pero no, tampoco lo voy a usar. Quiero jugar limpio. Es simplemente una base de ocultación, como siempre digo. Estos cofres cerrados, que si llegan aquí, entonces ya sí que estamos fuera total, ¿vale? Aquí que metan bombas y los revienten todo. Pero este, esta zona de aquí, sería nuestro lut final. Si queremos acceder a ella, lo que tenemos que hacer es petar los dos techos, el techo de cuña y el techo de grande que hay aquí. Y podemos meter incluso aquí el techo grande y aquí el de cuña, ¿vale? Que permite construirlo de diferentes maneras, ¿ok? No hay problema. Si metemos así, igualmente este caerá cuando lo tumbemos. También podemos meter una columna de abajo para que no se caiga el techo y solucionado, ¿vale? Como queráis vosotros. Eso ya en función de cómo queráis construirla. Para salir, sí que es un poco aparatoso todo. Pues ya sabéis todos que las bases ninja no son muy amplias, ¿vale? Pero tenemos todo nuestro lut aquí metido. Que hay que tener en cuenta, y mucho cuidado, no dejar encendido ningún aparato de la base. ¿Vale? Todo siempre apagado para que no crea luz cuando es de noche. Y ya está. Aquí tendríamos nuestra base ninja totalmente funcional y preciosa. Ahora diréis todos, ¿vale? Sí, está guapísimo esto. ¿Dónde está? Vamos a ello. Esto está ubicado exactamente aquí, en esta grieta, ¿vale? Hay varias bases ninja, tengo algunas marcadas en el mapa, pero hay más bases ninja aquí de las que imagináis. Hay bastantes. Esta grieta es de aquí, que está llena de montañas. Hay un montón de huecos y de recovejos para hacer este tipo de construcciones que tanto nos gustan, ¿vale? Estamos exactamente en 10F, ¿vale? Esto es 10F, en esta esquina de aquí. Aquí tenemos la base ninja. Para acabar, me gustaría deciros que si colocáis la base de abajo un poquito más hacia... hacia debajo donde está la base ninja, mejor. Porque le he puesto un poquito a la izquierda, pero bueno, no pasa nada. O incluso un poquito más amplia, ponerle un cimiento de más de anchura y de altura y hacerla un poquito más amplia tampoco estaría nada mal, ¿vale? Dicho esto, nada más por mi parte. Espero que os guste, espero que os ayude. Y si os gusta el contenido que hago, dejad un fuerte like, suscribiros, que es gratis. Ayudad muchísimo al canal. Y nada más. Nos vemos aquí, en otro vídeo, en otra cosita. Hasta la próxima. Gracias. Chao.